hostia! vete a la mierda! se ha quedado ahí en el puto ascensor! me ha cogido! me cago en todo! me ha cogido! muy buenas a todos! soy ChiquetaFenis y bienvenidos una vez más a mi canal! y bueno pues en este capítulo de hoy estamos en el capítulo 4 de Little Nightmare en este especial de Halloween de esta semana hasta el 30 de octubre y si es posible pues la semana siguiente depende de lo que pase y nada pues vamos a continuar el capítulo de hoy a ver qué sus nos llevamos esta vez bueno pues vamos a ver si podemos pasar este... no sé si llamarlo vertedero de... qué es eso? ropa? zapatos de muchachos? yo creo que es un tío que come muchachos y le gusta mucho comer muchachos vamos a ver si podemos pasar vale parece ser que... que se puede... te puede comer por debajo tengo que subir en la sala de la estantería ¡buah! casi, casi me subo he intentado subirme pero se ha quedado ahí tío ¡buah! 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 es un poco complicado eh! pero bueno vamos a intentar ir hacia adelante que no nos pare el miedo que no nos pare el sonido de ese temblor de tierra ¿no? madre mía con los altavoces que los tengo a tope la otra vez el tío este me... menudo digo... a ver... mis sustos son en plan... qué flipada ¿no? esos son mis sustos no son... no son tipo de... ¡hostia! no sé qué y... no... eso para mí no es susto a ver si puedo... vale lo he conseguido... ahora hacia donde tengo que ir... hacia ese... de esa maleta... ese colchón... lo que sea... bueno... lo he conseguido... ¡hostia! ¡hostia! ¡corre! ¡corre como por tu mare tío! ¡por tu mare! ¿tengo que ir para atrás o algo? ¡what the fuck! ¡el tío de las manos largas! ¡madre mía chaval! quédate ahí... hasta que se vaya... vete a la mierda... vete a la mierda... vete a la mierda... se ha quedado ahí en el puto ascensor... no me fío de él tío... no me fío de él tío... no me fío de él tío... ¿estará ahí? debe de estar ahí por huevos... y esto debe de estar aquí... Gracias por ver el video. ¿Cómo paso, tío? ¿Se puede empujar esto? A ver, mover se mueve, pero es muy lento. No sé si lo estoy moviendo bien. No sé si lo estoy moviendo. No sé si lo estoy moviendo. No sé si lo estoy moviendo. Hostia, ¿Cómo subo? No se puede subir. No sé si lo subo. No se puede subir. Mira dónde está Mira dónde está El ciego El ciego con manos tijeras Manos tijeras o manos largas No sé cómo llamarlo La verdad Mira qué hago Aquí está claro que no me ve Llega hasta ahí tío Supongo que es oportunidad de oro Para pasar por ahí ¿Verdad? Yo no sé si eso conseguirá puntos No sé qué rollo Pero eso se rompe Cada cierto tiempo Encuentras uno y lo rompes No puedo subir Vale bien ¿Y cómo hago para poder Pasar por ahí tío? Como se me acaba el gas del mechero Por ahí no se puede pasar Estaba agachándome Intentando ver si hay algún agujero Pero ni agujero ni hostia Es que no me deja Y aquí tiene que haber algo tío A lo mejor Algo atrás que me he dejado O no sé No sé si No sé si No sé si No sé si A ver, el ya puede tirarme a fallar. Es que no sé qué hacer, tío. Aquí lo único que hace es subirse aquí. Aquí se pone... Pero no salta ni nada, ¿eh? ¿Y por qué te pones así como...? ¡Hostia, ve hacia arriba! ¿Estás con media cabeza por arriba, tío? ¿Por qué no saltas? ¿Alguien me explica por qué no quieres saltar? ¿Ese es por ahí, tío? ¿Tiene media cabeza por arriba? ¿O es que ese está bugeado? ¿Y por ahí no es? Me está trolleando el juego, ¿no? Bueno, pues cuando lo consiga... Vengo aquí con el video. O sea, no puedo hacer otra cosa. Vale, creo que ya lo he resuelto, ¿eh? Estoy investigando por aquí... Y resulta de que ese no es el sitio. Resulta de que por aquí se puede subir, tío. Me está subiendo cuando el tío no estaba. Bueno, ahora vais a ver lo que ocurre. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. ¿Dónde con el tío? O sea, subí ahí, ¿eh? No, vea, tío. Me cago en el tío de las cojones. Un segundo. A ver... Está el tío de arriba, ¿eh? Se puede bajar hacia mí en cualquier momento y cargarme el susto, ya verás. Ya verás. No. 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 Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, me ha cogido, me cago en todo, me ha cogido. Joder, tío. Joder. Vale, pues voy a dejar el capítulo por aquí y continuamos mañana. A ver si nos podemos pasar el tío este porque el tío está ciego, pero no está sordo. Bueno, pues nos vemos mañana con más. Un saludito y hasta el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.